Hola amigos, espero que este video se encuentren bien, Dios me los bendiga Ya ustedes saben, nos encontramos aquí en Wilmington, Ohio Pueden ver, esto es un aeropuerto, aquí se ve el avión Estamos haciendo un bloque de 37 horas, estamos a una hora de la casa Nos tocó hacer las 10 horas aquí Y hubiéramos querido irnos para la casa, pero no teníamos horas en el reloj Ya el trailer está listo y vamos a recogerlo ahora Quiero platicarles algo a ustedes, para que no tengan problemas A veces saben, miren, cuando tú estás esperando una carga y es más de 2 horas Ellos no te dejan quedarte adentro del Amazon Entonces nos encontramos aquí Aquí en esta área, aquí no te puedes estacionar, porque es una propiedad privada Se supone que aquí tú no te puedes estacionar tampoco Porque están los hidrantes de agua, la bomba de agua, miren el elegido ahí Dicen no trespassing, no hay ningún que diga no parking por aquí Pero se supone que uno no se parque cerca de los hidrantes de agua, pero no hay de otra Entonces yo me levanté Y vi una grúa, una flatbed grúa Una, pues, no sé cómo le digan en sus países, ¿verdad? Y Pasó dos veces y yo dije, esto está raro Lo más probable, ahorita más tarde en la noche Venga La grúa de camiones a empezar a levantar camiones aquí Pienso yo, lo más probable, ¿no? Como pueden ver ahí, los letreros de no parking Fair no parking only Son solamente parking para los de esta compañía aquí Entonces Recuerden donde dice no parking No se estacionen porque les va a costar caro Aquí no hay ningún lugar que dice no parking, no Pero Me estuvo raro esa grúa pasando dos veces Quien sabe más ahorita vengan a levantar Vamos rumbo a Disculpen ahí los rayos de la luz, no sé qué pasa ahí Vamos rumbo a Toledo, Ohio Toledo, Ohio Bueno, ahí está el elegido Le dimos una lavadita el sábado Como esta semana es de inspecciones Para que el camioncito estuviera limpio, acicalado Estoy teniendo un fallo con el camión Ya luego que pasan Dos horas y media, tres horas, el camión corriendo Le empieza un fallo Como de combustible Le he cambiado Dos filtros de diésel en dos semanas En una semana, dos veces le he cambiado el filtro Y sigue con lo mismo Creo que cuando salga Termine este bloque mañana, viernes Voy a llevarlo al dealer para Que lo escaneen El mecánico gringo lo escaneó Y no encontró nada Pero lo escaneó cuando estaba frío Entonces Mañana si Dios lo permite Voy a ver si lo llevo a la Freeliner Cobran a 200 dólares la hora Por servicio Y Te cobran dos horas en adelantado Si se tardan 10 minutos en Encontrar el fallo Eso, 400 dólares más los tax hay que pagar No hay problema Porque Cada quien cobra por lo suyo Pero para que tengan una idea Entonces Ahora me dio un código Que es el 545200 Dice que es algo ahí de De la conexión de la computadora En diagnóstico no me da nada Solamente me aparece ese código arriba Si alguien de ustedes Allí en un Columbia Y le da ese código Ahí en los comentarios me van a saber Entonces Vamos a ir a recoger La carguita ahora Bueno la carga está lista Ahí dice No se nota pero Vamos a recogerlo en el 325 Tienen los aviones allá Bueno 325 Vamos allá El cristal se ve como sucio Por ahí está viejo El de allá se ve bien Y este está Hay que cambiarlo Vamos a buscar nuestro trailer Y rumbo a Michigan Primero a Toledo, Ohio Y luego a Michigan Muy importante Cuando vayas a agarrar un trailer Amazon Lo que sea Está en tu propio trailer Y vas a hacer tu inspección Te recomiendo Te recomiendo que Le quite la emergencia Al trailer Para así escuchar Cualquier liqueo Vamos a verificar Que todo esté bien Ahí todas las luces Le funcionan al trailer No hay ningún damage Ya está bien Vamos a firmar el VOL Y Verificamos el trailer Aceptamos el VOL Llevamos 5939 libras Eso es nada Ahí está el elegido Dando la batalla Gracias a Dios Ahí vamos Nada mejor que un trailer Cito nuevo La verdad que Esta gente de Amazon Sigue comprando Y alquilando trailer Este es alquilado Fue nuevecito Un 2023 Del mes de mayo Como ven ahí Dice Amazon Rental trailer Estamos en Toledo, Ohio Vamos rumbo a Michigan Bueno Aquí estamos Había más gente esperando Me imagino por trailer vacío No sé ni por qué Me lo dieron a mí De verdad No tengo ni idea Me lo dieron Ya el que vamos a recoger En Michigan Está cargado ya Supone que lo recoja Como a las 7 de la mañana Y vamos a llegar allá Como a las 6 y tanto 5 y tanto Vámonos La maden K Realvejar Si es Así es Así es Gracias por ver el video.